Buenas noches, la doctora Patricia Arra en su sección Por Tu Salud. Esta noche vamos a hablarle a las madres de preadolescentes y adolescentes acerca de la vacuna del papiloma humano. Esta vacuna se inicia tanto en hembras como en varones a partir de los 9 años de edad porque prende mejor cuando se vacunan temprano, no así a los niños sobre los 18 años de edad. ¿Por qué hay controversia con la novedad de esta vacuna? Es una vacuna realmente nueva, sin embargo, por muchos años previo a su salida fue estudiada en los Estados Unidos. Es una vacuna muy segura y es una vacuna que cubre contra el cáncer de cuello de útero en la niña y el cáncer de pene en el varón. Vacunen a sus hijos, no lo olviden. Hemos llegado a nuestro último bloque y ahora tendremos la conclusión de nuestra entrevista especial. Adelante Ingrid. Así es, llegamos a la conclusión de este programa que busca ser simplemente una voz de alarma, concientizar un poco, llamar la atención de todos los organismos para que se involucren y se detenga o por lo menos empiecen a bajar los feminicidios y la violencia doméstica. Y no podemos concluir sin antes escuchar a la doctora Rosanna Reyes que nos ponga al día con las estadísticas en términos del feminicidio hoy día. Mira, si tú supieras que la estadística de este año cortada a julio, en comparación con el periodo julio 2011, nos evidencia una reducción porcentual entre un 8 y un 10 por ciento con relación a las muertes. Es decir, nosotros tenemos 123 feminicidios a julio 2012 y al mismo periodo teníamos 123. No es lo deseable, pero una que logremos salvar, que no nos maten, es más que suficiente. Yo albergo las esperanzas todavía de que el presidente Danilo Medina, con este problema, va a tomar el toro por los cuernos, por fin. Porque yo nunca antes vi a un gobernante en su discurso de toma de posesión hablar del problema de la violencia contra las mujeres ni del feminicidio. Bueno, gracias mi querida magistrada Rosanna por estar siempre cuando te necesitamos. Por ahí viene noviembre donde vamos a hacer no uno, sino varios programas sobre cómo detener la violencia doméstica. Gracias, Rosanna. Bueno, solo me reto decirte o darte las gracias por permitirme compartir con tus seguidores estas reflexiones y les exhorto a que continúen ahora ustedes en el estudio con este interesante panel. Así es. Estamos llegando al final y queremos oír recomendaciones, síntesis. Vamos a dejar un mensaje, un granito de arena, porque nosotros como sociedad no podemos estar de brazos cruzados, independientemente de que sea la responsabilidad principal del Estado. Lilian. Mira, la realidad es que en República Dominicana tenemos una ley que protege a la mujer, inclusive, como decía Rosanna, a nivel constitucional. Inclusive tenemos toda la firma de los acuerdos internacionales. Somos signatarios de todos los acuerdos que protegen a la mujer. A nivel nacional tenemos todos los acuerdos nacionales, instituciones, inclusive con la Iglesia. Acuerdos no nos faltan, comisiones no nos faltan, talleres, capacitación. Realidad. Lo único que nos falta es voluntad política. Y un nuevo mundo es posible. Pero para eso necesitamos evidencia, no palabras, evidencia de que más Miguelina no puede seguir falleciendo. Que si una mujer pone una denuncia, el Estado, el Poder Judicial tiene que protegerla. Y la única forma de hacerlo es que el Estado como tal asuma la violencia contra la mujer como un problema de Estado, no en palabras, sino en hechos. Lilian, ¿tú crees realmente que lo que percibe Rosanna de que este nuevo presidente Danilo sí va a ser en cuanto a la violencia doméstica lo que nunca se ha hecho? Quiero que nos lo demuestre. Las mujeres dominicanas están esperando eso. Después de Miguelina, ayer mataron otra mujer en Santiago, precisamente. Que nos lo demuestren que realmente van a proteger a la mujer dominicana. Como abogada, Julia, ¿cuáles son tus expectativas? O basándote en tu vivencia de tu lucha diaria, protegiendo, tratando de proteger a esas mujeres, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje o cuál sería tu consejo? Mira, dos cosas. Lo primero es que yo no pierdo la fe de que nuestros gobernantes entiendan que el sistema no funciona. Que hay que hacer algo. Que no podemos continuar trabajando sobre lo que está porque no está funcionando. Entonces, que ellos tienen que tomar el toro por los cuernos y empoderarse con esta situación. Y desde el punto de vista de lo que es la mujer, que no se callen. Que no sigan tolerando. Que no sigan aguantando. Que se empoderen. Que por sí mismas, por sus hijos, tomen esta situación y salgan a denunciarlo. Yo leí una vez en un panfleto que decía, si te golpea, no te quiere. Entonces, vamos a trabajar eso. Vamos a salir. Si tenemos que salir a las calles, todas unidas, trabajemos juntas. Identifiquémonos con la causa. No pensemos que porque le pasó a ella no me puede pasar a mí. Y que eso es un tema aislado. Tal vez no me pase a mí, pero le puede pasar a mi hija. Entonces, esta causa hay que hacerla nuestra, aunque no la estemos viviendo. Yo, como abogada, nunca me imaginé que lo iba a vivir tan de cerca como me tocó vivirlo con una persona que es como mi hermana. Y ese día fue que yo dije, esto es un problema que es de todos. Y te involucraste. Soraya. Bueno, y como estamos en el área de la salud mental, entiendo que es urgente que salud pública, el Ministerio de Salud Pública, se involucre en estos asuntos. Es un asunto de vida. Es un asunto de salud mental. Vemos muchas mujeres que desarrollan depresión, ansiedad, estrés postraumático. Sabemos que hay unas normativas de atención a víctimas que se levantó en el mismo Ministerio de Salud, pero no está siendo aplicada. Creo que todos los psicólogos y psiquiatras deben ser entrenados para manejar la atención a víctimas de violencia y saber a dónde remitir. Esto es un asunto complejo y, como tanto, todos los ministerios tienen que articular políticas, pero políticas que sean de aplicación rápida y efectiva, porque estamos hablando de vida. Pero como mientras la hecha va y viene, no está funcionando lo que el Estado debe hacer que funcione, tenemos APACAM, una ONG, una fundación sin fines de lucro, que el único fin que tiene es precisamente que sean sobrevivientes, que se empoderen y salgan adelante nuestras mujeres. Hay un desayuno próximamente que yo quiero que tú me digas la fecha, el precio, todo, porque, como decía Julia, esto es de todo y todos, sobre todo nosotras, mujeres, vamos a unirnos con esta causa. Claro, y este desayuno es benéfico, como bien hemos visto en este mismo escenario. Es un tema que no es muy complaciente para todo el mundo. Nosotras no conseguimos fondos con facilidad. Hay una apatía, el mismo Estado tampoco contribuye con el patronato. Nosotras tenemos que inventarnos cosas para poder sobrevivir económicamente. Entonces, tenemos este desayuno el 9 de noviembre. Es viernes en el Hotel Hilton. Es una contribución de 2 mil pesos. Aunque usted no pueda ir, hermana, esto es una contribución porque ustedes no tienen idea, yo lo digo responsablemente, de lo que el PAPCAN está haciendo en esta sociedad continuamente. Claro, y nuestros costos operativos son muy altos, más bien funcionamos como un voluntariado. Somos 5 mujeres que movemos el PAPCAN a nivel nacional. Repite el teléfono. Entonces, necesitamos de la ayuda y la contribución de todos y todas. Nos pueden llamar a mujer, mujer, empodérate, llámano. Nosotras te vamos a entender, te vamos a acompañar mientras tú necesites nuestro acompañamiento. Puede venir con tus hijos al programa de los buenos tratos. Llámano, por favor, el lunes a primera hora al 809-533-1813 y te vamos a asignar un terapeuta. O por el Twitter, arroba. No olvides también el Twitter, es PAPCANRD y por Facebook también PAPCANRD. La doctora Lilian también la pueden seguir ya en Twitter porque esta doctora está súper moderna, arroba Lilian Fonder. Arroba Lilian Fonder. Ahí cualquier pregunta sobre ginecostetricia, sobre el problema de la mujer, sobre inquietudes inclusive. Como quiera vamos a dar el teléfono de tus oficinas. El número de mis oficinas de mi consultorio es el 809-381-0646. Y Julia, tu teléfono también por si alguna mujer ya se empoderó y dijo, pero yo necesito más allá una ayuda ya a nivel de derecho. Bueno, mira, nosotros estamos en el 809-542-4665 y también en Twitter, arroba Muniz con Z, suberví, primero ve larga, luego ve chica. Y ahí también podrán más o menos seguir tips que damos con relaciones desde el punto de vista legal. Y ya luego más adelante también tenemos pensado dar una charla el próximo 30 de octubre, gratuita, a mujeres para que conozcan sus derechos. Comuníquense al 809-542-4665 y ahí le darán los detalles de cómo es la charla, dónde es y es completamente sin costo porque es para orientar. Bueno, despedimos este programa. Gracias, amigas. Estas son mujeres comprometidas con la causa. No queremos que haya una Miguelina más. Así que este programa queda dedicado a los hijos de Miguelina para que nuestros niños tengan un mejor futuro con sus madres. Gracias por su sintonía. Pronto en noviembre seguiremos tocando el tema de la violencia doméstica. Gracias una vez más. Estamos de luto, estamos de negro, pero no perdemos las esperanzas. Hasta la próxima semana, mi gente querida, porque estamos de verdad al borde. Viva, estamos de tu lado. Arroz la Garza, alimenta tu vida. Presentó Música 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 Música